y mira la casa de los caballos para comprar un lanza, a ver si la puedo lanzar cuando estemos cerquita si ahí cuando llueve se quiere meter ahí en su casita, ahí está bebé, ella viene obvio mañana va a ser el día de adopción de animales, churros, caballos y regalos de los caballos si, y dólares esto va a ser un coral acá, todo para allá todo esto va a ser para los chivos bebé se sienten altos, por eso se sienten grandes si en el lago, con agua y esos que comen pura yerbita, mentira, esos caballos comen todo están comiendo hojas, mira, la bebé ahí está la negra dorotea mira, mira, la comiendo eso no hay hierba, eso es hojas bueno, está ahí en cuarto de la pinche negra si mira claro no tiene costillas, no tiene nada si ve la bebé, está saludable, mírala sí 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 ahí está el laguito, esa va a ser la isla ahí la isla No quedó nada, papá Eso hace la isla ahí, en el medio Para acá, el lago El lago mira la manchita blanca que bonita la cabeza como el signo de tesla hay que ponerle tesla la negra ya no más dorotea si lo tiene ahí viene la bebé la bebé juguetona ven bebé venga amiga venga la bebé venga la bebé ahí está para que vean a quien reconocen conmigo no se acerca así mírenlo ahí está que le da de comer los animalitos siempre serán agradecidos miren ahí viene tesla que ve que ve tesla hasta la tesla en la mera cabeza tiene el signo de tesla ahí están ofreciendo agua miren mira para que es un montón de milagros si vamos que ve que ve que ve Ahí están bañando la bebé, el pastor, es nomás, eh, bebé, no, este sí salió perro, porque te la cerquen, nomás, donde se ve la cabeza, tú eres así, eh, ahí está la bebé, 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 todavía está media bronca la bebé, todavía está bronquita, no, pero antes era, uff, veía uno y saliera horrorizada la bebé, ahí está en su casita si se vengan acá que aquí me los ingos vamos a ser mucho más grande también este va a ser todo alrededor la isla ahí en el medio le vamos a hacer también casas para cuando llueva y todo que se metan ahí los patos y también este para si van a poner huevo y todo que no lo mira ahí viene la bebé 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 las animares no paran de comer esa pasita que está ahí uff si como si estuviera preñada bebé 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 come bebé 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 vamos a visitar ya y la tesla metida ya ni se ve casi ya se que que? de vez en cuando traes un poquito de comida para que mas cuartas ok ah si pues esos dos que me traen de comer es uno de los huevos ¿Verdad? ¡Gracias!